hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro este día igual muy esperado de las esferas como tipo pelota yo ya las mejoré chicas porque aquí mejores opciones mejores ideas aquí les voy a dejar la foto de quien se lo copié no no me inspiré es lo obviamente le voy a dar crédito a la persona a la que me le copié porque eso es copia nada de que ahí me inspiren es copia te copié entonces yo le copié a esta chica la sigo en instagram y yo dije guau qué precioso de parís voy a comprarme unas vi los precios en cual la verdad estaban cada una en 100 pesos y ni siquiera estaban tan grandes yo dije gastarme mil y pico en puras esferas por 500 pesos o es mucho dinero para esferas entonces me encontré una envoltura de dulce por ahí y vi que era muy plateada dije este es el dulce que yo ocupo ese es el plateado perdón que yo ocupo en mi vida entonces me dije voy a la papelería conseguí este papel metálico y ya les había contado el vídeo pasado que con silicón y con unas pelotas que me encontré después vi que no quedaba muy flojo así es que literal como un regalo como forraríamos una caja con diurex que pega muy bien y que estira muy bien este papel porque es muy delgadito y muy maleable vamos pegando y vamos haciendo esto yo nada más encontré rosa así es que lo que lo hice por el lado o sea que dejar a ver la cara plateada y el rosa obviamente lo oculte si quieren otro color pueden hacerlo del color metálico que sea yo quería que fuera plata yo quería que fuera muy muy plateado muy metálico no tampoco quería pintar las pelotas de aerosol ni nada si quería que fueran gigantes pero no quería las esferas de un color opaco quería que brillara como espejo entonces es por eso que así las hice voy pegando el diurex poco a poco si sobre excedente si es importante que se corte porque si no se queda un bolerío ahí y no voy apretando y pegando apretando y pegando para intentar lograr que la primera cara que se vea que de lo más lisa posible y si queda la verdad es que si si se si se obtiene el resultado conforme iba pegando más pelotas me iba dando cuenta mejor de cómo hacerle y me iban quedando mejor también fíjense que el papel no les quede tan chiquito porque si no también se batalla o sea si se puede pegar pero también se batalla entonces pues ahí en una tardecita de películas pueden sentarse a hacer sus super esferas también las pueden ocupar para decorar el exterior las pelotas después se las dan a sus niños o las regalan las pueden también no creo que se puedan guardar porque las pelotas se van haciendo aguaditas conforme pasa el tiempo pero me salió cada pelota en 12 pesos y el pliego en 10 y pues súper económica cada pelota yo hice 6 y así se ven súper padres estas maxi esferas yo creo que rojas también se verían preciosas en color como a vino se verían súper pero metálico se verían súper preciosas y así podemos hacerlo también con tela con terciopelo con muchos materiales que podemos ir pegando también así con silicona y uno de silicón dependiendo del material pero con pelotas con pelotas podemos hacer las esferas cuan cantidad que nos plazca también voy a utilizar una caja de avena que me encontré que fue la avena que comprendemos y la voy a forrar de este 20 único papel aluminio este plateado perdón que me vendieron un o sea que es plateado por todos lados y este voy a forrarla no quiero utilizar otras es que como nada más lo ocupo de un lado o sea que se van unas caras voy a forrarla así lo más x posible no es como mucha ciencia forrar pero como les digo no voy a forrarla toda porque no ocupo que se vea toda no más quiero que se vea como un regalito pero sin moño y para elevar el cascanueces que tenía y en el piso porque quiero que se vea más alto este cascanueces yo lo hice yo lo compré en walmart y lo pinté de pintura y combiné la pintura como ya les había mostrado en un vídeo pasado y con bicarbonato para que se viera porque era de muchos colores y así es como hice hice otra pelota pero no sé por qué no la subí y la caja para poner de pie de árbol ya tiene su pie de árbol ese lo hice con tela de peluche que compré en parisina y ya está pero me va a ayudar para que se detengan las esferas en el piso y no se estén moviendo con lo liso del suelo entonces se lo voy a dejar y voy a colocar la caja para elevar el muñeco de nieve el muñeco de nieve me daban ganas de hacerles también un diy de un muñeco de nieve más grande y pues que todas pudiéramos tener un muñeco de nieve perdón un cascanueces un cascanueces y lo pudiéramos tener también todas porque creo que son muy sencillos de realizar y pues este me gusta está bastante grande muy muy grande y me gustó entonces lo quise hacer elevar un poquito más también el espacio de mi departamento pues es muy chiquito y ahí quedó bien y voy a estar acomodando las esferas que queden como tapando el pie de árbol el tronco del árbol no quería meterle caja no quería meterle como alrededor y con las mismas esferas grandotas que había comprado en joy me ayudé como para tapar los huecos y que quedaran como salteadas que quedaran como una acá arriba otra abajo una así y tapar un poquito los huecos tampoco obviamente va a quedar atascado más y no solamente quería que tapara los huecos y se ve de esta manera se ve increíble se ve súper bonito brillan un montón las luces reflejan las luces de todos lados y eso es lo que quería hacer es lo que vi de esta chica que les digo a la que le copié la idea y la cual le doy el crédito de quien lo vi ella es decoradora de interiores y tiene un árbol precioso así es que aquí les voy a dejar de donde lo vi y como les digo ellas ella tenía muchísimas esferas en pie de árbol y también tenía un cascanueces pero grandote y súper bonito súper más bonito su árbol de ella como les digo de ella copié la idea y así es como quedó esta este árbol y también coloque luces en la ventana las coloque yo tengo aquí tul como funge como mosquitero y pues ahorita con el frío ni abro la ventana esa ventana por lo menos no porque entra mucho aire entonces lo que hice fue pegar la serie es una serie común y corriente de luz cálida de cable blanco transparente y lo pegue a modo de que se viera para afuera la luz y obviamente también para adentro me gusta mucho cómo se ve con la cortina disimula el cable para adentro no se ve y para afuera también se ve mucho se ve muy bonito es una forma de decorar si vives en segundo piso y cómo te subes es una forma o tu segundo piso si tienes una casota y ahora voy a poner este pedazo de guía que hice como un arreglo para este pequeño florero que es de temo y compré nieve falsa y le voy a colocar nieve falsa a mí me gusta mucho más cómo se ve el pino con nieve entonces le estoy colocando por aquí por allá intenten dar esprayazos donde realmente le van a colocar porque tiene muy poquito el bote y así se aprovecha mejor y ya luego voy a limpiar mi bandejita este es de coppel mi bandejita para colocar aquí este pequeño arreglo este pequeño pues si arreglito que dice muy económico les digo siempre me gusta darles ideas económicas que podamos recrear todas todas hermanas pero claro que sí y la esta esfera bola de nieve que es de coppel y una velita y ahora sí bien bonito también coloque ese cuadro dorado que siento que le da más personalidad al lugar y así quedó bien bonito que su buen bonito frío y así quedó esta decoración como mejorada de navidad espero les haya gustado muchísimo este vídeo no olvides compartirlo mucho suscribirte activar la campanita de notificaciones espero haberles dado alguna idea dios bendiga sus casas sus manitas para la creatividad y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo bye